Gracias Leo, antes que nada, por invitarme a platicar un ratito y también aprovecho para agradecer todo lo que hacen por la comunidad. A mí se me hace como algo bastante padre encontrar como estos espacios para no solo aprender, pero también como hacer todo este networking y generar como estas redes de ciencia que son bien útiles. Bueno, en mi caso con Leo así se dio, trabajamos en los mismos datos y afortunadamente se pudo colaborar un poquito por ahí. Hoy preparé una presentación sobre lo que hacemos aquí en el grupo de Julio. Soy alumno de doctorado en el grupo de Julio S. Rodríguez en la Universidad de Heidelberg, pero realmente he estado en este grupo ya por bastantes años. Entonces, nuestro enfoque, entre otras cosas, es en la extracción de conocimiento mecanístico de datos transcriptómicos a diferentes escalas. Empezamos, como dijo Leo, en bulk y nos hemos ido moviendo poco a poco a single cell y ahora datos espaciales. Y ahora sí que no conozco muy bien como la composición del grupo, pero me imagino que varios de ustedes tienen un background un poco más fuerte en biología y otros un poquito más en ciencias de computación. Entonces, creo que preparé una plática entre 50 minutos, una hora, pero deténganme en cosas que crean que hay que explicar un poquito más detalle o si creen que esto va muy lento, también avísenme y podemos meterle velocidad. La plática la dividí un poco en dos partes. Primero les voy a presentar un poquito sobre nuestra filosofía de trabajo en el grupo, cómo podemos empezar de datos transcriptómicos puros a funciones, a partir de algo que llamamos análisis de huellas. Y después les voy a enseñar cómo esta filosofía puede aplicarse ahora a datos de single cell y transcriptómica espacial. En el grupo, como varios otros grupos computacionales, estamos bastante interesados en el uso de datos multiómicos para poder describir molecularmente enfermedades o encontrar fármacos que son más óptimos para cierto grupo de pacientes. La mayoría de nuestras aplicaciones han sido en cáncer, en enfermedades autoinmunes y poco a poco nos hemos también movido a enfermedades cardiovasculares y relacionadas a los riñones. Y como todos utilizamos estadística o métodos estadísticos sobre aprendizaje de máquina para hacer asesiones y predicciones entre estos datos ómicos y alguna característica clínica. Para darles un ejemplo, por mucho tiempo trabajamos con el panel de líneas celulares del Sanger en cáncer, que teníamos aproximadamente mil líneas celulares que estaban caracterizadas a diferentes niveles ómicos. Teníamos datos de expresión, mutaciones de DNA, mitilación, estos copy number variations. E intentamos de todo. Hicimos estadística básica con ANOVAS, modelos lineales, regularizaciones, modelos bayesianos, random forest, y el objetivo era asociar todas estas características cómicas con la respuesta a ciertos fármacos. Teníamos una gran combinación de fármacos, aproximadamente un poquito más de 400 drogas, 400 fármacos, y nuestro objetivo era identificar qué característica específica de esta célula nos prometía predecir esta respuesta. Sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que el nivel de predicción y de interpretación es en general bastante bajo, y pues tiene bastante sentido. Es un espacio de características bastante amplio. Entonces dijimos, ¿cómo podemos un poco combatir esto? Entonces, la forma en la que intentamos abordar este problema es que a nuestros modelos estadísticos o de aprendizaje de máquina, les agregamos un factor que le llamamos una extracción de firmas moleculares, que están básicamente basadas en conocimiento previo que tenemos de la biología. Y esto tiene dos objetivos. Uno, queremos reducir las dimensiones del espacio que trabajamos. Al mismo tiempo, aumentar un poco el poder de nuestros métodos estadísticos, y si no alguna, queremos dar una interpretación mecanística. Me imagino que a lo largo del curso han visto que estas matrices son gigantes, y muchas veces los resultados son listas de cientos o de miles de genes. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Nosotros creemos que al reducir la información en esta matriz de firmas, las relaciones pueden ser un poco más claras. Pero para que esta filosofía funcione, lo que primero necesitamos hacer es tener una gran colección de conocimiento previo. Y aquí es donde el grupo ha trabajado también mucho. Una de las herramientas que me gustaría presentarles es OpniPath. En OpniPath tenemos más de dos millones de anotaciones de 20 mil proteínas humanas, así como de un poquito más de 15 mil complejos proteicos. En esta meta base de datos, no solo tenemos redes de señalización, sino también tenemos modificaciones post-reduccionales. Tenemos información de complejos, varias anotaciones de diferentes bases de datos, y este año también nos movimos un poco a la comunicación intercelular. Entonces, tenemos la ubicación de estas proteínas y la relación que tienen en comunicación. En Bioconductor, toda esta base de datos, o al menos el acceso al web server, se hace vía OpniPathR, que en caso de que ustedes tengan alguna curiosidad sobre estas redes proteicas, la pueden consultar ahí. Hay plugins en Cytoscape, continuamente se está actualizando, y también para aquellos que le hagan un poquito también a Python, hay ciertos módulos en Python que se puede hacer. Dentro de OpniPath tenemos un módulo de regulación génica. Tenemos redes regulatorias de humanos y también de ratón, a la que le llamamos Dorothea, que también es accesible vía Bioconductor. En Dorothea lo que tenemos es un conjunto de regulones, serían conjuntos de genes que son regulados por un mismo regulador, un factor de transcripción. Y toda esta información proviene de diferentes clases de fuentes. Tenemos aquellas que provienen de fuentes de literatura, aquellas que vienen un poquito más de datos, como de Chipsic, o en la búsqueda de motivos en el DNA, y la última también tenemos inferencia de algunos de estos regulones a partir de coexpresión. Esta información también es bastante fácil de acceder. En Bioconductor solo importas el paquete, tienes la red y tienes ciertas clasificaciones y anotaciones de cada una de las interacciones que te permite hacer un filtro a tu gusto o a tu medida. Entonces, ya que tenemos, por ejemplo, este conjunto de datos previo, ¿cómo generamos estas firmas funcionales? ¿Cómo combinamos los datos y el prior para tener una matriz un poco más interpretable para nuestros modelos? Nosotros creemos que lo que uno observa en el perfil de expresión, por ejemplo, es una consecuencia de un proceso celular. Puede ser la activación en pathway, puede ser la regulación coordinada por un factor de transcripción. Entonces, bajo esa suposición, creemos que el nivel de coordinación de genes que pertenecen a ese mismo proceso celular es un proxy de la actividad del regulador. Por ejemplo, si en este regulón controlado por este TF, si estos genes tienen un mismo patrón de desregulación, nosotros podríamos asumir que este TF es activo o no está activo. En el caso de pathway activities, podremos pensar lo mismo. Tenemos un receptor que se va activando después de cualquier proceso de comunicación. Vemos todos los genes que están downstream a ese evento. Si se están coordinando, asumimos que este pathway es activo. Básicamente lo que esto nos permite es que a partir de datos que observamos, en este caso expresión de genes, podemos estimar un proceso celular que no se ha podido medir. Y a esto le llamamos nuestra estrategia de huellas o footprint-based enrichment. Son métodos de enriquecimiento, pero lo que hacen en realidad es que tenemos esta matriz de pacientes o muestras y un conjunto de genes. Metemos alguna clase de método que incorpore esta estrategia de huellas junto con Prior y reducimos esta matriz a una serie de características funcionales con la misma cantidad de pacientes y muestras. De tal forma que la cantidad de genes siempre va a ser mucho más que las features funcionales que podemos conseguir. Y esto pues nos ayuda mucho a la interpretación. Los métodos cómo funcionan en realidad. En la esencia más básica, uno puede generar una matriz, por ejemplo, de información con nuestros regulones que les había contado de Dorothea. Y tenemos la expresión de matriz, tu matriz de expresión. Podemos hacer una combinación lineal, podemos hacer una media, por ejemplo, todos los genes que sean regulados por el mismo TF, vas a tomar la media de expresión y eso lo vas a considerar como el score funcional de ese TF o la actividad de ese TF. Hay muchas formas de hacer esta forma de estimación y enriquecimiento, pero por simplicidad podríamos pensar en una media de expresiones. También nuestro catálogo de firmas puede venir de experimentos de perturbación. Supongamos que estás muy interesado en MAP-Kinasas, entonces haces una curación de experimentos donde se perturbe esta red de señalización. Vas a ver hacer una clase de meta-análisis en la que al final vas a obtener una firma consistente en todas estas perturbaciones y eso lo vas a utilizar como tu catálogo de este footprint catalog y lo que vas a hacer simplemente es igual hacer una combinación lineal o una media. Y esto se puede expandir, por ejemplo, a perfiles de enfermedades. Haces un meta-análisis de fallos cardíacos, ves todos los genes que cambian consistentemente en varios cohorts y después lo utilizas eso para proyectarlo en nuevos datos. Utilizando esta filosofía hemos desarrollado diferentes paquetes, todos ellos están en Bioconductor. Tenemos Progening que nos permite inferir la actividad de 14 pathways de señalización. Tenemos Dorothea, que así como les dije es la red regulatoria, pero al mismo tiempo tenemos wrappers para hacer la estimación de actividades de factores de transcripción. Hemos hecho algunas extensiones, al menos estas dos herramientas para ratón, aquellos que estén interesados. Y voy a platicar primero un poquito de Progeny. En Progeny lo que se hizo fue hacer una curación de experimentos de estas 14 paths, 3, 6, 9, no, bueno, originalmente son 12, pero ahora ya tenemos 14. Y lo que sucedió en esta curación de experimentos es que hicimos este meta-análisis y para cada uno de estos pathways encontramos su huella característica. Hacemos una combinación lineal entre nuestra matriz de expresión y este catálogo y tenemos este score de pathways o de actividades de pathways. ¿En qué se comparan con otras formas de hacer enriquecimiento? Por ejemplo, uno podría hacer test hipergeométricos utilizando bases de datos como KEH o incluso ontologías, pero lo que estos bases de datos asumen es que los miembros de un pathway te dan una estimación de la actividad, que es una suposición un poco más fuerte porque tienes que asumir que el gen en efecto se va a traducir y además va a ser activo. Entonces, a diferencia de Progeny, en Progeny lo que nosotros asumimos es de una relación de función a gen. Como constantemente estamos viendo los genes que están downstream a la activación de este pathway, no tenemos que suponer que tienen que convertirse a proteínas. Nosotros estábamos viendo la huella que ese proceso está generando y hemos discutido un poquito por qué estos métodos funcionan como los de KEH. Y en realidad lo que observamos es que la mayoría de los genes que forman parte de un pathway al mismo tiempo están siendo regulados por los mismos factores de transcripción. Entonces, lo que estos métodos en realidad están midiendo es una regulación de expresión. Y eso es algo que siempre hay que tener en cuenta cuando analizamos transcriptómica porque pues es lo que estamos midiendo, ¿no? Expresión génica, no función proteica. Eso es un poco lo que les platicaba. En realidad estos miembros del pathway están siendo regulados por un mismo TF. Entonces, es por eso que estos métodos funcionan. Les voy a dar una aplicación para que sea un poquito menos teórico. Una de las primeras aplicaciones de Progeny fue con los datos del Cancer Genome Atlas, del TCGA, que contiene expresión de varios pacientes en diferentes clases de cáncer. Entonces, lo que hicimos fue transformar esta matriz de genes y pacientes a actividades de pathway y pacientes. Y lo que hicimos, por ejemplo, son análisis de supervivencia. Aquí les muestro los diferentes cuartiles de actividades de JAKSTAT, de TNF-Alpha y de P53 en tres diferentes cánceres. Y lo que observamos es que las actividades del pathway, por ejemplo, en P53 están asociadas a una peor prognosis. Entonces, podemos hacer un poco más interpretaciones en vez de observar un solo gen. Estamos viendo un conjunto de genes que nos están diciendo algo sobre la enfermedad en sí mismo. Así como les comenté que tenemos Progeny y está Dorothea, Dorothea es el mismo concepto, simplemente que en vez de utilizar un catálogo de curación de experimentos, aquí lo que vamos a utilizar es la retroagulación que les había presentado un poquito antes. Y en la aplicación, por ejemplo, utilizamos Dorothea en los datos del GDSC, que como les comentaba, eran mil líneas celulares de cáncer tratadas con diferentes fármacos. Teníamos igual la expresión de genes para todas estas líneas y las convertimos en actividades de TIAG. Y lo que observamos aquí fue que podríamos asociar la respuesta a un fármaco. En este caso, en el eje X, les muestro el IC50, que se asocia a la resistencia o a la sensibilidad a un fármaco. Y en el eje X les enseño la actividad de algunos de los TIAGs que tenemos en Dorothea. Y como podemos ver, hay asociaciones que son un poco más interpretables y al mismo tiempo son más útiles para la búsqueda de fármacos, porque es más fácil targetear un TF que un gen. Pero la pregunta de todos estos métodos es que usualmente lo que hacemos es combinar un método. Tenemos una clase de receta, ¿no? Tenemos nuestros datos de expresión, tenemos un método de inferencia. Como les comentaba, podría ser la media, pero hay muchos más. Y nuestro prior knowledge, en este caso de Dorothea, una red de regulación. Y nos combinamos y tenemos nuestro resultado como actividades de factores de transcripción y muestras. Pero siempre nos hemos preguntado, para empezar, si nuestra curación es efectiva y si nuestra combinación de método e información es la más óptima. Entonces, para esto hemos trabajado en muchos esfuerzos de benchmarking. En especial tenemos dos que están siendo activos. Uno es decoupler. En decoupler lo que tenemos que ya está disponible en Bioconductor. Es un graper de diferentes métodos de estimación de estas actividades. Lo que nos permite hacer una evaluación muy rápida de la robustez de todos estos métodos. Y esto es algo que Jesús Vélez, que fue su asistente, desarrolló en los últimos meses. Y tenemos Greta, que es también una clase de benchmarking en la que en vez de evaluar los métodos en sí mismos, vamos a evaluar la información que utilizamos como prior. Que aquí es un poco más complicada porque casi no hay estándares puros para evaluar esto. Y esto lo estamos haciendo en colaboración con el grupo de Judith Saughe en Lembo. Entonces, lo que nos gusta no solo es desarrollar métodos, pero también nos gusta probar que nuestros métodos son buenos o malos. O sea, estamos abiertos a esa posibilidad. Y lo que queremos es utilizar plataformas como Bioconductor para que se puedan hacer benchmarkings rápidos de muchas de estas preguntas. Pero nuestros métodos no acaban ahí. No solo tenemos la estimación de actividades de pathways, de actividades de factores de transcripción, pero qué tal si pudiéramos hacer una conexión directa entre esas actividades en una red de señalización, si pudiéramos contextualizar una red de señalización. Y para esto desarrollamos Carnival, que también está disponible en Bioconductor. Lo que hace Carnival es utilizar prior knowledge, en este caso que proviene de Omnipath, el cual vamos a inicializar con las actividades que podemos estimar de factores de transcripción y de pathways con Dorothy Progeny. Y ahora lo que le vamos a pedir a este algoritmo, o básicamente lo que hace este algoritmo, es solucionar este problema de optimización. ¿Cuál es el camino más obvio o que explica mejor la información que le estamos pasando? Lo que nos da al final Carnival es una red de señalización que predice junto con actividades de proteínas. Entonces te va a decir si esa proteína está haciendo lo que tiene que hacer de tal forma que el TF esté activo y pueda reflejar la expresión que tú le diste como input. Realmente lo que quiero dar a entender en esta primera parte de la plática es que nosotros creemos, o nuestra filosofía está basada en esta idea del análisis de huellas, en el que asumimos que hay cierta información que no podemos acceder como una actividad de pathway, como una actividad de un factor de transcripción, y que nosotros podemos estimarla a partir de información indirecta que es más fácil de acceder, en este caso datos de expresión. Y para esto necesitamos que los links causales que establecemos entre esta información que no accedemos y la que sí accedemos sea útil y sea confiable. También lo que quiero dar a entender es que al final, ya sean pathways o tiers, tienen una representación bastante similar, o sea, al final es un conjunto de genes, el cual es resumido con cualquier método y que nos da un score que va a asumir una actividad. Antes de seguir en la siguiente parte, si hay alguna duda en esto, con toda la confianza, díganme, y si no, podemos continuar con Single Cell y Spatial Data. Sí, yo tengo una duda. Sí. El input para utilizar estos programas vendría siendo que, o sea, sé que es datos de RNA-SEC, pero explícitamente que. Es tu matriz. En este caso puede ser tan general como tu matriz de expresión. Ahí estoy tratando de buscarla. Sí, el input sería tu matriz de expresión, ya normalizada con todo lo que han aprendido estos días, de tal forma que tengan la misma escala para pacientes, pero en este caso son tus datos de expresión. Ese es el mínimo requerimiento para utilizar estos métodos. Todo lo demás te lo da el paquete. También hay una posibilidad de trabajar con los contrastes. Por ejemplo, después de hacer expresión diferencial, tienes ahora un vector, puede ser de T-Values, o dependiendo del test que estés haciendo, y eso también se lo puedes dar como input a nuestros métodos. Ah, ok. Justo eso iba a preguntar si podías también como usar datos ya de comparativa entre condiciones o algo así, comparando a este programa. Claro, puedes empezar desde con los cambios en local changes o darle a un poquito algo más controlado, como si vayas, set scores. Sí. Ah, ok. Qué padre. Ok, muchas gracias. Ok. Ah, este, perdón, una última duda. Este, ¿han probado, este, ya sea ustedes o alguien que los haya citado, estas herramientas para otras cosas que no sean cáncer? Eh, eso es siempre, eso es una buena pregunta y siempre nos pregunto. Mira, el problema de todos estos métodos es que requieren de la información que es pública y pues la investigación siempre tiene cierto sesgo a ciertas enfermedades. Entonces, en efecto, mucho del prior proviene de cáncer, pero te voy a enseñar en las siguientes partes que es bastante efectivo en otros aspectos, en otras enfermedades. Siempre y cuando te mantengas en el espacio de un mano y ratón, estamos seguros de que la estimación es un poco agnóstica al tipo celular o a la enfermedad. Pero sí, sí hay un sesgo. O sea, estaría mintiendo si te dijera que no. Muy bien, gracias. ¿Y cómo se ven los resultados? Estoy leyendo esta. ¿Es una tabla? Sí, en efecto, es una tabla como muestro aquí en el esquema. Ahí, perdón. En la forma más básica, lo que te va a regresar es una versión reducida de tu información. Es como cuando haces un PCA, que puedes obtener los componentes principales, que son mucho menos que la cantidad de genes. Entonces, en la forma más sencilla tienes esto, en las formas un poquito más avanzadas, te da una tabla que resume el método estadístico que se haga. Te digo, en el caso de una media, pues te va a dar un solo valor, pero hay otros métodos que te dan tivalios o que te dan otra información como adicional. Pero quizá en las siguientes aplicaciones se va a ver un poquito más claro cómo se ven. Ok, entonces continuemos un poquito. Ahora, nuestra duda era si estos métodos trabajan en datos de célula única. ¿Y por qué tenemos esta duda? Como habrán visto en el curso, una de las grandes diferencias que tiene Single Cell RNA-Seq o Single Nuke RNA-Seq con RNA-Seq regular es qué tan esparso son los datos y que provienen no solo del dropout técnico, pero también del hecho de que las células no tienen que expresar todo el genoma al mismo tiempo. Entonces, esto es un problema más de falta de información que queríamos evaluar. Entonces, el año pasado hicimos una serie de benchmarks para ver si nuestros métodos, Progeny y Dorothea en específico, eran lo suficientemente robustos para trabajar con esta falta de información. Y también los comparamos con algunos métodos un poco más populares como el GSEA, los test hipergeométricos que se hacen con entologías de genes. Y demostramos que nuestros métodos son al menos más robustos que el enriquecimiento de pathways usual. Utilizamos datos incílicos, hicimos simulaciones, pero también utilizamos datos reales. Entonces, con cierta seguridad les podemos decir que sí, estos métodos sirven para Single Cell y son compatibles con Single Cell Experiment. Entonces, si han seguido como todo lo que sucede en OSCA, inmediatamente pueden utilizar nuestros métodos sin problema alguno. Les voy a mostrar un poquito de aplicaciones. Estos son datos de PBMC. Lo que queremos, o lo que le quiero mostrar en esta gráfica, es que si utilizamos las actividades de factores de transcripción de Dorothea para generar clústeres, estos clústeres son mucho mejor definidos que los cuales podrías obtener por la expresión, la mera expresión del factor de transcripción. ¿Y por qué esto es importante? Por ejemplo, Itaeyanay, en su review de la tabla periódica de las líneas celulares, expresa que una forma de definir estos linajes es viendo los programas de regulación. Entonces, si tú estás utilizando tus datos, puedes ver las actividades de factores de transcripción y estar seguro de que estos son marcadores de linaje y tienen el mismo poder que la expresión en sí misma y son más interpretables. Claro, porque lo que veas en células Natural Killer y T van a ser diferentes a lo que veas en las B, pero vas a ver en qué parte de la red regulatoria estás viendo esos cambios, a diferencia de la expresión. Y esto también nos dice un poco que no hay concordancia entre la expresión de los TFs y la actividad de los TFs. Otro, al final lo que les quiero para entender es que las actividades de factores de transcripción preservan los linajes. Les voy a enseñar también un poquito de un trabajo que hemos estado haciendo con el corazón. En este caso tenemos no solo RNA-seq de núcleos, pero también ATACSIC, accesibilidad de cromatina. Y en cromatina también hay ciertos métodos que te permiten estimar el potencial regulatorio de un factor de transcripción. Esto es, si la cromatina está abierta y además un TF está uniéndose a esa zona del genoma, vas a ver una clase de valles. Entonces, la diferencia entre esos valles te va a dar como una idea de este potencial. Aquí les muestro algo que está sucediendo en cardiomiocitos, en el corazón humano, en el que vemos que este TF, MEF2C, es bastante específico para cardiomiocitos. Y al mismo tiempo podemos ver los genes que están debajo, ¿no? Podemos utilizar una nueva prior. En vez de usar Dorothea, puedo usar el prior que me da ATAC y ver los genes que está targeteando este TF, este factor de transcripción. Y vemos que en efecto la expresión de los genes de este regulón es mucho más alto que en el resto de las células. Entonces, esto es para integrar datos multiómicos, pero al mismo tiempo nos demuestra que esta filosofía del footprint o de la huella es real, ¿no? No lo estamos inventando. A nivel funcional, por ejemplo, esto es aplicado en riñón. En esta aplicación, nosotros conocemos que los fibroblastos y los fibroblastos activados y los pericyles son los que producen la mayor cantidad de matriz extracelular. Y en este caso, los NKD2 positivos, los subtipos de estas células, también tienen una producción de SM que es mucho más grande. Entonces, TGF-beta es un pathway que está asociado a este proceso de fibrosis. Entonces, lo que esperábamos es que en estas células NKD2 positivas tuviéramos una actividad de TGF-beta mucho más grande que en las no tratadas. Y también lo podemos demostrar. Entonces, una vez que ustedes identifican sus tipos celulares e identifican sus estados celulares, pueden caracterizarlos con nuestras herramientas para que entiendan a nivel funcional qué es lo que está sucediendo. Ahora, ¿cómo podemos añadir el contexto espacial? Ha habido un gran boom con recientes tecnologías que nos permiten ver, resolver espacialmente la expresión de algunos genes. ¿Y esto por qué es útil? Porque nos da un entendimiento del tejido y de la función del tejido y de enfermedades a un detalle que es bastante emocionante, al menos yo lo siento así. Iniciamos con Bulk Transcriptomics, que nos permitía tener ciertos hallmarks, ciertas características que eran bastante generales del tejido, con la ventaja de que pudimos tener una gran cantidad de pacientes en estas tecnologías. Sin embargo, no teníamos información alguna de las células. Nosotros lo veíamos como un licuado. Entonces, hace 10 años empieza todo esto del single cell y ahora tenemos información de células específicas. Ya podemos ver el catálogo, para empezar, qué son las células que conforman un tejido, cuáles son las diferentes características funcionales de estos tipos celulares y su heterogeneidad en subtipos o en estados, como les llaman. Sin embargo, la desventaja de estas tecnologías es que desasocian el tejido. Entonces, las células funcionan en comunidades y en ciertas ubicaciones. Entonces, con estas nuevas tecnologías como Special Transcriptomics, ahora podemos estudiar un poco la arquitectura del tejido, su función y su organización y podemos ver todas las propiedades emergentes que surgen a partir de las interacciones celulares. En específico, les voy a mostrar ejemplos de Visium Tenex, que es una tecnología de Special Transcriptomics de captura, en la cual vamos a tener muestras de mini-bulk, o al menos yo así las entiendo. Son muestras que contienen alrededor de 10 células, según el manual, pero en cuantificaciones pueden ser mucho más. Y estas células pueden ser de un mismo tipo o una combinación. La resolución de esta tecnología no es tan buena como captura de una sola molécula de FISH, por ejemplo, o in situ sequencing, como Cartana, pero nos da una gran idea de cómo funciona el tejido. Ahora entonces, nuestra pregunta era ¿podemos conectar la estructura del tejido con las funciones utilizando nuestras herramientas? Porque al final, el perfil de expresión que vamos a ver en cada uno de estos puntos va a reflejar no solo la composición celular, pero también lo que están haciendo en conjunto. Les voy a dar varios ejemplos de transcriptómica espacial. Este es en el corazón, en fibrosis, o en todos los procesos reparativos que suceden después de los infartos en manos. No quiero ver mucho detalle del diseño experimental, pero lo que quiero mostrar es que tenemos muestras de corazones humanos en diferentes puntos fisiológicos luego de infarto y a los cuales tenemos datos de single-nuke RNA-Seq, single-nuke attack y special transoptomics. La idea es utilizar nuestros métodos que incorporan conocimiento previo para resolver esta cuestión de la resolución de Tenex Vision. Queremos saber por cada spot cuál es la composición celular y qué es lo que están haciendo. Para hacer la estimación de las células que hay en cada uno de estos spots, nosotros dependemos mucho de métodos de convolución. Estos métodos lo que básicamente hacen es tomar los datos de expresión de special transcriptomics y los convierten en una matriz de proporciones o de densidades de cada una de las líneas o de los tipos celulares que tú estableces en un Atlas. Y hay de todos los sabores y tipos. Muchos son modelos paramétricos o regresiones paramétricas utilizando diferentes métodos de estimación. Pueden ser puros radicianos como self-location o un poquito más clásicos como RCTD. Hay también puros de machine learning de SBI. Hay algunos otros que dependen de factorización de matrices como Spotlight. Pero lo que te dan al final es exactamente esto, la proporción de cada uno de estos tipos celulares. Les voy a dar una muestra de un poquito de cómo se ve la fibrosis en esta primera muestra que les mostré cuando hacemos la de convolución. Nosotros veíamos una gran cicatriz en medio que está reflejada también a nivel molecular. Estas son las estimaciones de las proporciones de los fibroblastos. Como ven en la cicatriz es donde tenemos la mayor cantidad de ellos. Pero gracias a nuestra información de Single Nuke RNA-Seq también podemos ver el estado celular o el estado funcional y al cual ya podemos empezar a ver patrones. Por ejemplo, esto que vemos en el lado derecho es un fibroblasto activado. Es donde están generando toda esta matriz extracelular. Entonces vemos que el gradiente va de dentro de la cicatriz hacia afuera. Nosotros creemos que este fibroblasto 1 tiene que ver más con el origen y vemos que su patrón es un poco más de afuera hacia adentro de la cicatriz. Entonces al final ya podemos hacer estas conexiones al menos de composición. Si lo complementamos con nuestros métodos en este caso Progeny y Dorothea podemos hacer procesos mecanísticos que ya están resueltos en el espacio. Esta es la histología. En la histología podemos estimar con los datos moleculares que nos da Visium podemos estimar la composición celular en este caso los fibroblastos. Con Progeny podemos estimar las actividades de pathway. TG-beta es una característica fundamental. La activación de este pathway es fundamental en fibrosis. Vemos que tienen un patrón en la cicatriz de adentro hacia afuera. Podemos ver los factores de transcripción que están downstream a este pathway en este caso E2F4 que también tiene un patrón similar a TG-beta y siempre podemos regresar a los genes que están regulados. Entonces podemos hacer una conexión directa ya con cualquier método estadístico de composición con función. Les voy a dar otro ejemplo. Esto es en ratón. Es algo que hicimos con Eduardo Villablanca en el que ellos hicieron un perfilado del intestino bueno, del large intestine y lo que ellos tenían mucha curiosidad es en las células primordiales que tienen que ver con la regeneración del intestino. Lo que hicimos con datos de Single New Current Aseq y Special Transcriptomics era primero estimar un score de estas líneas celulares que están ubicadas en estas cajas por ejemplo donde se ven más activas y después aplicamos nuestros métodos como progeny y lo que nos dimos cuenta es que había una asociación entre la ubicación de estas stem cells y la actividad de P53. Entonces lo que estábamos viendo es que estas son criptas regenerativas o en las cuales vemos una gran división de estas células stem. Entonces lo que hicimos es generar o obtener estas estructuras de tejido sin la necesidad de disección. Esto no tuvo histología no tuvo nada que ver aquí. Nada que ver aquí. Y ojalá estos ejemplos que son un poquito más visuales demuestren o muestren como cuáles son la clase de resultados que dan nuestras herramientas. Pero también estamos bastante interesados en el modelo explícito de las interacciones espaciales porque hasta este punto al menos en la aplicación de transcriptómica espacial no he considerado el espacio para nada. La estimación es como si tuvieran single cell. En vez de aplicarlo a single cell los van a aplicar como a single cells. y bien hay bastantes métodos para identificar patrones de expresión en el espacio Spark, Spatial D, Transic hay igual de muchos sabores pero la idea es que te dan un patrón de expresión al menos identifican genes que tienen ciertos patrones diferenciales pero nosotros estamos más interesados en las interacciones intercelulares queremos modelar explícitamente las interacciones que suceden entre células o que suceden entre marcadores para tener una descripción completa de la comunicación celular y para esto desarrollamos MISTI que es nuestra más reciente herramienta en Bioconductor en MISTI lo que hizo Joan Tanevsky un postdoc de Lab es generar un modelo de Machine Learning que incorpora diferentes vistas le llamamos a esto un modelo de multivistas en el cual vamos a modelar la dependencia que existen entre ciertos marcadores en diferentes contextos espaciales por ejemplo pensemos en 10 genes yo quiero ver la dependencia de estos 10 genes dentro de cada uno de mis esforzos de células a esto le llamaríamos como una vista intrínseca quiero saber por ejemplo la interacción de cada uno de estos marcadores con los marcadores de mis vecinos a esto le vamos a llamar una vista de Jokstad pero qué tal si quiero también considerar toda la estructura del tejido a esto también le llamamos una para pero tú puedes generar cualquier clase de vista contextualizada espacialmente y agregarla a esta metamodelo que al final nos va a dar la contribución de cada una de estas vistas y las relaciones específicas suena un poco complicado pero lo que Misty pretende explicar es tres preguntas qué tanto el contexto intercelular espacial explica la expresión o la variabilidad de ciertos marcadores o en este caso expresión de genes en contraste con sólo observar información de tu célula en ese mismo lugar qué tanto las diferentes vistas contribuyen en la explicación de la variabilidad de esta expresión y cuáles son las relaciones específicas que hay entre los predictores y tus marcadores voy a dar un ejemplo que ojalá esto nos ayude un poquito a entender mejor cómo funciona Misty supongamos que tengo este slide de transcriptómica espacial con 30 spots y cuatro marcadores y los cuatro marcadores tienen este patrón de expresión entonces yo quiero entender la variabilidad del marcador uno que tiene este patrón de expresión para cada uno de los marcadores voy a generar este modelo los marcadores en el mismo spot pueden explicarme el marcador uno entonces en la implementación que tenemos en Bioconductor está basada en Random Forest entonces utilizaremos la expresión del marcador dos del marcador tres y del marcador cuatro y si vemos estos patrones diríamos que el marcador dos al menos en este contexto en el mismo lugar tiene mucha más importancia y después agrego la información de los vecinos inmediatos la expresión de estos marcadores de mis vecinos inmediatos me ayuda a explicar el marcador uno si vemos otra vez el patrón de expresión el Jogsta View en este caso la expresión del marcador tres de mis vecinos me ayuda a explicar un poco la expresión del marcador uno entonces Misty identificaría esto como algo importante y después podríamos decir la distribución de los marcadores en general en toda la slide me ayudan a explicar el marcador uno en este caso el marcador cuatro tiene un patrón de expresión que es muy diferente al de los demás pareciera que está ubicado en este fondo mientras que el marcador uno está más arriba entonces en este caso el marcador cuatro nos daría también una información sobre el marcador uno lo que hacemos después de esto es colocarlos en un solo metamodelo y dar una estimación de todas estas importancias que les muestro aquí les voy a dar un ejemplito sobre cáncer cáncer de mama y esto es un poco lo que hicimos en el manuscrito de Misty estábamos bastante curiosos sobre la variabilidad de la actividad de estrógenos bueno de estrógeno pathway y queríamos entender queríamos más bien explicar la variabilidad de este pathway en términos en diferentes términos espaciales insisto queríamos ver si pathways en un mismo spot nos ayudaban a explicar estrógeno o sea que tal si MAPK o TGP nos ayudaban a expresar dentro y solo era pues la variabilidad solo estaba explicada a partir del crosstalk que hay entre las vías de señalización también quería saber si la variabilidad de un pathway o en este caso del estrógeno pathway podría ser explicado con la actividad de pathways de otros vecinos y después queríamos ver si la expresión de los ligandos en el slide podrían ayudarnos a explicar esta variabilidad entonces para resumir un poco el pipeline que construimos tenemos TenexVision una muestra de TenexVision corremos progeny en esta muestra tenemos las actividades de los pathways y después generamos primero una muestra de intraview que utiliza los progeny pathways en la que las importancias iban a significar el crosstalk entre estos pathways y después generamos dos paraviews que incorporan el espacio una otra vez con progeny queríamos ver la influencia de las actividades del pathway en el estado funcional de los vecinos y después la expresión de los ligandos que nosotros extrajimos de OVNIPATH con OVNIPATH para un poco estimar la comunicación celular esto es un poco como se ven los resultados de MISTE primero vemos la ganancia en la explicación de la variabilidad de cada uno de nuestros marcadores en este caso los 14 pathways de progeny vemos que algunos no ven beneficio alguno de incorporar la información del espacio por ejemplo TenexVision y NfKV la expresión de estos dos no es expresión la actividad de estos dos pathways en el slide son casi idénticos entonces lo que vimos era una correlación perfecta entonces lo que esto significa es que con ver uno o el otro es suficiente no necesito incorporar más información espacial sin embargo hay otros pathways por ejemplo P53 en el que el 50% de la variabilidad por así decirlo que no es literalmente eso pero podríamos entenderla así está explicada por lo que está sucediendo en tu mismo spot pero el resto está explicada por los vecinos por ejemplo MapK y P53 son dos pathways que están anticorrelacionados uno está activo mientras el otro está inactivo y esto es un poco lo que observamos en la correlación de las actividades sin embargo no es tan limpia como la anterior lo que significa que hay otros factores que están siendo más importantes en este caso estoy poniendo estos círculos en los que demuestra que Misty también puede identificar estos patrones en los que hay demasiada activación por ejemplo supongamos que es como observar tus vecinos yo quiero saber qué tengo que hacer supongamos que yo soy una célula y quiero saber qué tengo que hacer con MapK si veo a mi vecino y veo que mi vecino tiene una desactivación bastante fuerte de P53 lo que yo digo inmediatamente es como de yo tengo que subir mi actividad de MapK y viceversa entonces estamos haciendo un poquito más de integración de los datos espaciales y finalmente por ejemplo podemos complementar la variabilidad del pathway de estrógenos con la presencia de ciertos ligandos que parecieran estar ligados con los receptores aquí muestro dos esta es la expresión de estos genes de STC1 y TNF que son los que más explican el pathway de estrógenos y vemos que su distribución está asociada un poco con la expresión de estrógenos pero al ser un modelo de Random Forest son interacciones no lineales y podemos incorporar mucho más información entonces es mucho más complejo que solo visualizar estos dos ligandos es un juego entre la expresión y la actividad que está sucediendo dentro de tu célula y en tus vecinos sé que esta parte es bastante abrumadora pero en resumen lo que quiero mostrar es que otra vez nosotros tenemos esta filosofía del footprint de que hay ciertas huellas que dejan ciertos procesos celulares que no podemos ver pero que sí podemos medir en el caso del más bien que no podemos ver pero que podemos estimar gracias a datos que están medidos como expresión de genes que estas clases de métodos pueden ligarse a una sola célula que nos puede ayudar a entender la variabilidad funcional de un tipo celular de un linaje que estas células ya se pueden mapear en el espacio y que también ya podemos entender su variabilidad espacial utilizando esta misma filosofía y nosotros hemos generado una caja de herramientas que son quizá no dependientes una de la otra pero sí complementarias tenemos OpenPathR que tiene la información de las redes de señalizaciones más extensa que se conoce tenemos Dorothea una bastante confiable red regulatoria humana tenemos métodos como Progeny que te permite estimar las actividades de Pathways tenemos Carnival que permite hacer relaciones causales utilizando los tres métodos anteriores hemos desarrollado Decoupler en este caso Jesús desarrolló Decoupler para poder testear diferentes formas de estimación y poder hacer benchmarkings un poco más rápidos y tenemos MistyR que nos permite ahora analizar todas estas características funcionales en el espacio Tengo solo dos más slides sé que es muchas herramientas pero no quería dejar pasar la oportunidad dado que son el último trabajo que hemos estado haciendo por una parte tenemos Liana que probablemente sea el siguiente paquete en Bioconductor que tengamos del grupo que es un esfuerzo por poner en un solo lugar todas las herramientas de estimación de comunicación intercelular a partir de expresión que es también algo bastante popular en el área de single cell estamos incorporando en este caso Daniel Dimitrov es quien está desarrollando todo esto está incorporando estos seis más otros más ahora en las revisiones y los está acoplando con diferentes fuentes de información sobre comunicación celular que han sido desarrolladas en los últimos años entonces esto también nos va a permitir hacer benchmarking de todos estos métodos pero también le va a permitir al usuario correr todos estos métodos en un solo lugar de una forma bastante sencilla y un poco más sobre lo que estamos haciendo es extender nuestra idea del footprint en integración multiómica a nivel de una célula única en algunos de nuestros proyectos tenemos información independiente de datos espaciales de accesibilidad de cromatina y de expresión que proviene de diferentes células pero de un mismo paciente y hemos trabajado mucho para desarrollar métodos de integración diagonal que es cómo podemos todos estos datos para un solo paciente pero ahora cómo incorporamos todo esto de diferentes pacientes en un proceso de integración vertical de tal forma que podamos separarlos y hacer un análisis de expresión diferencial pero en este espacio de características extremadamente extenso y la idea es con special transcriptomics ya podemos trasear lo que pasaba en bulk lo que uno podría asumir es que lo que uno medía en bulk RNA-Seq eran estructuras de tejido que esas estructuras de tejido están definidas por líneas celulares y las líneas celulares tienen cierta diferencia funcional entonces ahora queremos extender esta idea del footprint hacia esa dirección y es un poco lo que estamos trabajando actualmente y así que sin más por añadir solo quiero agradecer a todos los miembros del lab esto no es trabajo solamente mío sino de muchos miembros del lab que han trabajado que están trabajando actualmente pero también han trabajado antes incluyendo a Jesús tenemos demasiadas colaboraciones con experimentalistas dado que nosotros no queremos datos y en especial voy a agradecer a Rafael Craman y a Eduardo Villablanca porque los datos que les mostré hoy provienen de ellos y gracias también a la comunidad de Viaconductor que nos permite compartir estas herramientas con la comunidad y sin duda a la comunidad de desarrolladores de software informática y en especial a Leo Collado por invitarme y por incorporarme a estas actividades y también por darse el tiempo a veces de platicar con uno sobre estos temas que se lo no 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 no